Un delincuente aprovechó una reja de ventilación, la cual violentó, y por esa misma ingresó a las instalaciones de una bodega, donde funciona la empresa. El cuerpo del delincuente cubo por esa ventosa, y se cree que por esa misma sacó el jugoso botín, que se llevó representado en dinero e información importante para la administración de la compañía privada. En las horas de la madrugada del domingo, a la una y media, entra un sujeto por la parte de atrás, llevándose ocho millones de pesos, una CPU, un celular y una hidrolavadora. Las denuncias están instauradas sin la intención de recuperar la información contenida en la memoria de la computadora. Las imágenes son analizadas por las autoridades con el fin de individualizar a los sospechosos.